Hay carroñeros en la zona, no os separéis y estad bien atentos. ¡Acabé! ¡En marcha! Vale, hecho. ¡Acabado! 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 ¡Gracias! Te lo agradezco. ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Acabé! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien herido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te debo una! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te tengo! ¡Me ha venido! ¡Necesito curarme! ¡Cubre mis seis! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! Voy a arreglar el tiempo. ¡Aquí regresa después! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡No!